Tenemos más información. El gobierno de Guatemala otorgó este día a National Geographic con la orden del Quetzal en grado de gran oficial por las más de 10.000 investigaciones que fomentan la importancia del medio ambiente y la cultura, conservación en el planeta. El presidente Otto Pérez recalcó la preocupación de la NatGeo por el patrimonio histórico a través de diferentes estudios e investigaciones y recordó que esa empresa ha publicado desde 1910 reportajes sobre Guatemala, país del futuro. En 1926 hubo otra publicación histórica de Guatemala como La Cuna de la Civilización Maya, su riqueza natural y cultural. A lo largo de la historia, NatGeo ha publicado sobre Guatemala 20 documentales, 80 reportajes de revista y 10 libros. La condecoración la recibió Terry García, representante de National Geographic en el Salón de las Banderas del Palacio Nacional de la Cultura. Y previo a la condecoración, Terry García conversó con nuestra compañera Silvia María Corzo sobre la conservación del patrimonio cultural guatemalteco. En esta charla también resaltó la capacitación necesaria para combatir el saqueo de piezas fundamentales de nuestra cultura. La profanación de sitios arqueológicos y saqueo de piezas históricas es una mala práctica que ocurre en Guatemala, lo cual contribuye a la destrucción del patrimonio cultural. Terry García, vicepresidente de National Geographic Society, considera que no es un problema que afecta solo a Guatemala, sino a la región. Las redes que se están utilizando para transportar estas antigüedades ilegalmente son las mismas redes que se están utilizando para transportar drogas, armas, las mismas redes que se usan para la trata de personas. Autoridades aduaneras de distintas partes del mundo hacen uso de nuevas tecnologías para evitar el paso ilegal de piezas históricas por las fronteras. Al hablar del transporte, pensamos y trabajamos con algunos países para poder desarrollar imágenes satelitales para poder identificar los lugares donde tal vez se está dando el saqueo. Se puede hacer en tiempo real. Es necesario promover el cuidado del patrimonio, no solo de las piezas arqueológicas, sino que también de todo aquello que representa a Guatemala. Lo más importante que se puede hacer es comunicar, educar al público, educar a los funcionarios públicos acerca de estos recursos, la importancia de estos recursos y las amenazas que enfrentan los recursos. Sin embargo, una reforma a las leyes existentes ayudaría a controlar mejor el trasiego de piezas. Se va a necesitar una combinación de aplicación de las leyes, donde el gobierno también le provea recursos a las autoridades para poder evitar el saqueo. De acuerdo a Terry García, en la próxima reunión del Diálogo de las Civilizaciones, la cual convoca a expertos en civilizaciones antiguas, se propondrán soluciones inmediatas al tránsito ilegal de piezas históricas, principalmente de la civilización maya, la cual National Geographic ha dado a conocer constantemente por medio de sus publicaciones. Por una Guatemala en paz, José Orellana y Silvia María Corzo. Bueno, así llegamos al final. Gracias por su atención. Claro que sí, les esperamos mañana en punto de las nueve de la noche. Que descanse. ¡Suscríbete al canal!